Buenos días familia hermosa, preciosa, como amanecieron hoy a dominguito, aquí nosotras en camino, porque creen, vamos a comprarnos un cafecito y donas, donde dejé mi carro, no está ahí enfrente, no sé, y no me acuerdo, ah, está, está de qué lado, lo dejé de qué lado, no me acordaba, como ven, vamos para atrás de nuevo, no lo dejé acá, lo tengo acá, de este lado, y si vamos a ir a comprar un cafecito, donas también, está frío, está bien, está bien frío, y este, y un cafecito cargadito para la desvelada, miren nomás mis ojos, me acabo de levantar, ya son las nueve, yo creo, nueve y media, y mira, me lavé mi cara, y yo me puse mi crema, pero, así la tengo toda hinchada, desvelada, vamos a comprar un cafecito para la cruda, chicas, no se crean, no se crean, ¿cuál la desvelada será? nada más, nada más, la desvelada de anoche, ok, vamos a este lado, está el carro, miren, y a pesar de que ya salió el solecito, ni parece que estuviera frío, me lastima mis ojos verdes, ya ves que aquí está enfrente, a ver que agarren la cámara, porque de repente se me pierde, se me pone blanca, ahí está, y aquí está el carro, todo sucio, que no lo he ido a lavar, y es lo que se me antoja ahorita, un café, vamos a ir al, ¿cómo se llama? ay, ¿cómo se llama? ay, ¿dónde venden las donas? ¿Donkey? ¿cómo se llama? ajá, ahí, a lo mejor hasta me compro un, como un desayuno, un pan tostado con aguacate, que venden ahí, que quiero probar también, a ver qué, bueno, para allá vamos, uy, está frío, a ver, vamos a prenderle aquí el calentón, uy, amaneció más frío el día de hoy, 51, bueno, apenas unas 9.20, yo pensé que era un poquito más tarde, pero no, miren mis ojos, todos hinchados, todos desvelados, bueno, ok, vamos, ya vamos a manejar, y está un poquito lejecitos donde vamos a ir, porque no hay uno aquí cerca de esos, y bueno, entonces que no se haga más tarde, y ya más tarde, yo creo que, ah, mi hermana va a hacer comida, hoy juegan los, ¿cómo se llama? los cowboys, y lo que le gusta es eso, a mi cuñado, y van a hacer comida, y me hace que, pues, al rato vamos a ir, y sí, y me voy a acomodar el cabello al rato, chicas, miren, todos, hay lo que no, no puedo acomodarme, son estas greñas que me moché, bueno, el, el fleco, miren, eso es lo que no me puedo acomodar, quisiera hacérmelo como retorcito para arriba, así, acomodadito, pero no, no, no se deja, a ver si puedo al rato, y eso que no le puse aceitito para plancharlo, le puse ya un poco, pero, bien aferrado, todo ahí liso, miren, bueno, ahora sí, vámonos. Ya llegamos al lugar, miren, ahí está, vamos a comprar donitas, a ver qué más. Miren, ahí está el lugar, ¿dónde me estaciono? Voy a estacionar acá, de este lado. Aquí. Ahí está. Vamos a bajarnos. Mi boleto. Llegamos al destino. Miren, aquí está lo de las donas. Café frío también hay, pero yo no quiero café frío, quiero café caliente. Estamos aquí esperando el café y un desayuno que pedí, pero Brenna no va a agarrar siempre donas aquí, porque no hay de las que a ellos les gusta, así que vamos a pasar a otro lugar. Aquí estamos esperando nada más que me den el cafecito y el desayuno que pedí, y listo. Y ya vamos a pasar a otra que está ya cerquita de la casa. A ver, se ve oscuro por la luz de acá afuera. Y aquí está el cafecito, me lo acaban de dar, y ahora sí ya nos vamos. Ya nos vamos. Ahora, Brenna me abre la puerta. ¡Qué rico! Tomarse un cafecito a esta hora. Bueno, ahora sí. A mí se me encanta, me encanta el café en este tiempo. En este tiempo sí se me antoja. A ver, ahora sí, voy a soltarlas para abrir la puerta. Ya va Brenna a comprar sus donas. Están de este lado, miren. Ahí es donde a ella le gusta. Y pues aquí la voy a esperar. Mientras me tomo mi café, está súper rico. Y acá está mi desayuno. Miren. Mi desayuno. Un sándwich con huevo. Huevo y carne. Y no me acuerdo qué más trae queso, creo también. Está bien rico. Se ve bien rico porque no lo he probado. Se ve. Miren. Les voy a mostrar. Ahí está. Les voy a mostrar, chicas. Está calientito todavía. Miren. Es huevo como con verduritas. No sé cómo viene, pero así viene. Y con ese pan. A mí me encanta ese pan integral. Miren. Bueno, lo voy a guardar porque ahorita que llegue a la casa me lo voy a comer. Todavía está caliente. Ay, Dios mío. Con una mano no se puede. A ver. Las voy a poner aquí. Ahí está. Sí se ve bien. Sí se ve bien. Sí se ve bien. Los lentes son los que no. Los lentes son los que están jodidos. Son los que están todos ya rayados, empañados. Por eso no me compro lentes caros, porque no sé cuidarlos, chicas. A mí luego se me rayan. Miren, están todos rayados de acá de este lado. Todos bien fregados. Porque digo, para qué me... Si me compro unos caros, tengo que cuidarlos bastante. Y al día que se me rayen por una descuidada... Ahí viene Brenda ya. Se imagina, me va a dar diarrea. Ahí viene Brenda con su caja. Llena de donas. Ay, un café frío. Un café frío. A ella le gusta ese café. A ver este café. Ajá. A la que le gusta ese café. Creo que se van un poco más caras hoy. Pues que ya está el frío. Ya el... 11, 11 algo. Es que ya está el tiempo del frío. O sea, el frío ya... La gente compra más. Ya en este tiempo la gente es cuando más compra café y donas. Y bueno, pues ahora sí ya nos vamos a la casita. Ya este... Ya no vamos a salir ahorita. Yo creo que no. Ya más tarde. Con mi hermana. Buenas tardes familia. Ya después de un buen rato. De que nos tomamos el cafecito. Bueno, ya es tarde. Ya son... ¿Qué hora es? Ya son las... Una y media. Es la una y media. Y luego me puse a editar un videíto. Y bueno, así se me fue el tiempo. Y pues así estoy para mi día de hoy. Miren, me puse esta camisita. Que es corta. No es larga. Y está bien padre. Me encantó. Bien suavecita que se siente. Ahorita que está fresquecito. Y con estos zapatitos. Miren. Me fascinó. Color rojo. El rojo se ve bien padre. Miren el bonito que se ve. Para esta temporada. Del friguito. Y hay muchos así de estos que están poniendo en las tiendas. En las tiendas están poniendo muchas camisitas así. Cortas. Bien largas. Por cierto. Algunas bien largas hasta acá. Pero sí. Miren. Y así me dejé mi cabello. Me lo lavé. Me lavé el cabello, chicas. No me lo quise dejar así como lo tenía. Digo. Ay no. Mejor me lo voy a lavar. Y ya me lavé mi cabello. Y me hice esta coleta así. Miren. Ya. Y pues me di una manita de gato. Ahí más o menos. Me puse un poquito de maquillaje. Un poquito de base. Y aquí de las pestañas. Un poquito aquí. Así que pues. Y también aquí acomodé mi cama. Nada más faltan esas bolsas. Que voy a acomodar. Y eso es todo. Lo único que me falta. Y acá. Miren. Todavía tengo este tiradero aquí. Hay ratito de recojo. Lo bueno que ya. Ya está más bueno. Ahí a mi cuarto. Mira Brenda me trajo más ganchos. Que tenía ganchos. Y me trajo más. Pero no. Ahorita no los necesito. Ya no tengo ropa que colgar. Ahorita lo que voy a hacer es comer. Porque nada más comí el desayuno. Es lo que comí nada más en todo el día. Y ya tengo hambre. Me voy a calentar la comida de ayer. Porque me traje comida. No. No me la terminé. Porque era una parrillada. Una parrillada. Y digo. No. Me traje lo que sobró. Y es lo que voy a comer. Bueno. Creo que aquí ya es todo. No sé si vayamos a salir ahorita. Creo que Brenda quiere ir a la Walmart. A comprar unas pestañas. Unas pestañas. Pero ya más tarde. Otro ratito más. William va a entrar hoy a las cuatro. A trabajar. Va a cerrar la tienda de nuevo. Bueno. Vamos para este lado. Vamos. 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 Está lavando su colcha ya. En la mente se lava. Ya no está lavando. Yo creo que ya está lista para que la seques. Y acá se está guardando un videito. Que es el que edité. Es el que acabo de editar. Miren. Mi vaso de agua. Y sí. Mi gente hermosa. Está muy bonito el día de hoy. Amaneció súper padre el día. Yo creo que ya va a estar así. Este rico clima. Pero bueno. Voy a calentar la comida. Ahorita les voy a mostrar. Lo que me voy a comer. Y acá está. William. Aquí están las donas. Que ya casi se terminan. Yo ni me he comido ni una dona. Nada más me he comido el desayuno que agarré. Eso es todo. Y sí. Y tengo trasecitos ahí que voy. Ahorita voy a lavar. Voy a dejar limpio aquí. Quisiera comprar un poco de mandado. Pero ir al mandado. Eso mejor lo dejo para otro día. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Oh. Miren. Lo que estoy. Lo que estoy abriendo es la. Acá está la comida. No de qué lado. Oh, my. Miren el plato. Miren lo que voy a comer. Miren lo que voy a comer. Miren. Está una libra de tortillas. Nos dieron tantas tortillas. Ay, no. Miren. Una libra de tortillas. De harina. De maíz. Y las de maíz son de... Hecha a mano, chicas. Las de maíz. Están bien ricas. Y viene con frijolitos. Viene arroz. Y... Pollo. Nada más. Es lo que viene ahí. Es mucho. No me voy a terminar todo eso. Nada más voy a calentar lo que me voy a comer. Y no quiero tocar porque tengo que lavarle las manos. A ver. Las voy a poner aquí a ver si no se me caen. Las vuelvo a las manos para quitar esas tortillas. Estas tortillas que tengo aquí. Que son demasiadas. Miren nomás. Demasiadas. Miren. A ver. Y veis lo que voy a calentarme para comer. Esta comidita que me sobró anoche. Ay, huele bien rico la cebolla. A mí me encanta la cebolla asada. Me encanta. Y... Vamos a calentar todo. No es mucho. Pensé que sí era mucho, pero no. Voy a calentarme una tortilla de harina. Y... Dos de maíz. Sí, dos de maíz. Es lo que voy a calentar. Miren lo que queda. Estas las voy a guardar. Ay. Eso no se destapa. No, no, no. Ya no cierra. Y es que no voy. Decirte que aquí estoy. Contigo se entiende el juego. No estamos en el leído. Decirte que aquí estoy. Iba a ser que iba a ser... Voy a guardar estas tortillas. Amarillas, frijoles, bien acedos. Anoche en un baile. Bueno, me voy a la de chica jugando. Brenda y William. Al rato vamos a ir con mi hermana. Al rato vamos a ir con mi hermana chica. Y pues buen provecho para mi gente preciosa que esté comiendo a esta hora ya súper tarde. Ya es más de la una. Y es lo que voy a comer ahorita. Y ya pues al rato la tienda. Pero primero tengo que dar una limpiadita aquí. No me gusta dejar que... Que haya trases ahí. Y ya otras cositas más que también voy a hacer. ¿Qué hay, Daisy? ¿Qué tienes? ¿Qué tiene la de chiloca? Me encantó cómo se me ve esta coleta así. A mí me gusta mucho esta coleta que se me ve así. Como para arribita. Y el cabello suelto. Pero la blusa. Estoy fascinada con la blusa. Mira más. ¿Qué color? Este color rojo se ve. Al cien. Bueno, ahora sí. Creo que ya... No, todavía no. Todavía le falta. Otro ratito más. Ya nos vamos con mi hermana. Chicas hermosas. Vámonos. Ahora sí. Yo y Juanito nada más. Acabo de ir a dejar a William. Y ya Juanito ya se bañó. Para mañana la escuela. ¿Dónde la Daisy? La Daisy me está enredando. Miren, ahí va la Daisy. ¿Dónde está la Daisy? Ya vas a ir a ver a tu prima. Vas a ir a ver a tu prima. Y el gato. Y el gato. Ahora sí. Son dos. El gato y la prima. Y bueno, pues ya nos vamos. A ver, a ver. Ahora llevo esta bolsita, miren. Llevo esta bolsita. Y creo que es todo. Ya no se me olvida nada. No. Vámonos. Vámonos, está listo. Ahí está. Tú sal primero. Y allí te lleva Juanito. Ya te lleva Juanito. Tiene que la cargue, creo. Creo que tiene que la cargue la Daisy. A ver. ¿Está allá? No. Para el otro lado. Ajá. Para el otro lado está el carro. Uy, está parado. Fresco. Está fresquecito. Todo el día sí estuvo. El clima bien rico. Frito, frito, frito. Ay, apurito. Corre corto la Daisy. Y la Daisy, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que voy a ir allá con mi hermana? Y luego ya anda dando vueltas atrás de uno. Está frío. Sí está frío, ¿no? Triste suéter, mira. Ay, bonita. No, se trajo suéter. No, es que en la noche se va a poner más. Ahorita está fresco, pero en la noche baja más la temperatura. Buenito que espere la Daisy. Que espere que haga sus necesidades. Y aquí está mi carro enfrente. Tengo como sueño, chicas. Pero no me pude dormir. Quería dormirme, pero no pude. No pude dormir. Por más que traté. Ah, espérame. Por más que traté, no pude dormir. Ay, aquí adentro está calientito. Aquí adentro está caliente. ¿Aquí está frío? ¿En la nariz? Sí, en la otra nariz. ¿En la otra nariz? ¿En la nariz tiene frío? Sí. Se pone frío en la nariz. Estoy limpiando estos lentes porque están todos chorreados. Ya la dije. Estos me gustan mucho, pero ya están jodidos. Rayados ya. Ok, voy a poner música para... Estoy escuchando por el camino. Aquí están los ricos nachos que preparó mi hermana. Mira nomás con todo y con carne y toda la cosa. Tú los preparaste. Bueno, pero todo lo demás para ponérselo. La carne la preparó el limbo. Ok, mi cuñado y un pico de gallo, frijoles, carne y el queso. ¿Es pura carne o es pura carne? No, pura carne. Le puse poquita carne. Thank you. Y un spray. Y un spray que nos trajo mi cuñado. Y pues buen provecho porque ya vamos a comer. Y así los preparé. Esta cámara nomás es que quiere agarrar y agarra. Y cuando no, no quiere. Pero bueno, ya la conocen. A comer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video